Música 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 Oye mami, ve, dame un beso Te estoy esperando, vamos a bailar Oye mami, ve, dame un beso Te estoy esperando, vamos a bailar Apriete esta nena, corazón te va Y te va la pueblo, y ya no vamos a ver más Esa nenita se quiere bailar Pero yo le digo, vamos a amanecer Soledad 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 Consigue beso, consigue beso, consigue beso, muy fuerte, consigue beso. ¡Suscríbete al canal!